Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista El Magazine de la Mañana con Nuria González Queremos informarte Bueno, perdonen, estamos de vuelta ya dos minutos sobre las nueve de la mañana de esta jornada de lunes Empezamos la mañana, ya ven, con declaraciones fuertes, potentes Con la situación que se está viviendo en la política a nivel nacional En la que parece ser que las fuentes del PSOE este fin de semana Ya daban por una fecha más o menos certera Que sería la segunda quincena del mes de octubre Para empezar a conformar un gobierno estable Veremos lo que ocurre Decíamos que lleva cuatro meses sin emitir una sola palabra Ni siquiera una entrevista Y tampoco una publicación en sus redes sociales Algo que ha cambiado Y ha cambiado seguramente porque han pasado más de 100 días Del gobierno municipal Y ha decidido empezar a dar su posicionamiento Hablamos de la que ha sido la alcaldesa durante los últimos Durante la última legislatura La alcaldesa de Tuineje, Esther Hernández Que finalizaba una legislatura casi casi de una forma un tanto dolorosa Esther, buenos días Hola, muy buenos días, Nuria Cuatro meses Sí, yo creo que sin hablar del ayuntamiento Puede ser hasta algo más de cuatro meses Creía que era positivo y creía que era bueno Toda vez que, como se dice, se le suelen dar a los gobiernos 100 días Es verdad que lo único que hemos hecho es emitir una nota de prensa Con relación a la pérdida de bandera azul de la playa de Gran Trajal Porque nos parecía importante decírselo y informar a la ciudadanía Toda vez que quien lo tenía que hacer era el gobierno municipal El actual gobierno no lo había hecho Y de resto es verdad que hemos estado Bueno, pues dándole, como digo, esos 100 días de gracia al nuevo gobierno Bueno, 100 días de gracia ¿Cómo ven la foto en la que ahora mismo está gobernando Tuineje? Coalición Canaria y el Partido Socialista ¿Cómo han visto estos primeros tres meses? Bueno, pues la verdad es que llevamos, bueno, tres meses y medio Más cerca casi de cuatro meses ya De este gobierno, de este nuevo gobierno Como ellos se autodenominan Y la verdad es que ha cambiado Es verdad que ha cambiado del anterior gobierno Que yo tenía el honor de presidir a este Y ha cambiado, desgraciadamente, y lo digo con dolor A peor, ¿no? Yo creo que ha cambiado para Yo creo que estábamos haciendo, levantando un municipio en Tuineje Que estaba de rodillas en la isla de Fuerteventura Y lo estábamos poniendo de pie Y ellos, bueno, pues lo que se ha visto en estos meses Es que lo quieren terminar de hundir Y se ve claramente Porque yo creo que hay temas trascendentales Yo invito a cualquier vecino o vecina Probablemente a mí han llegado las quejas durante estos meses Pero hemos querido ser prudentes Y como decía, darle 100 días de gracia A recorrerse todos y cada uno de los pueblos del municipio de Tuineje Y verán cómo la suciedad campa a sus anchas Yo seguro no necesitaría coger un móvil E irme a un rincón a hacer una foto de una colilla Porque desde el propio, si hablamos de Gran Tarajal Centro, fíjese usted, el centro, lo que es el entorno de la avenida Que es lo más fácil mantener limpio Da vergüenza Pero si ya nos subimos a las calles A la zona más periférica A las calles de arriba que le decimos nosotros La verdad es que se nota que hace mucho, mucho, mucho No pasa una barredora por allí Y desde luego no será por culpa de los trabajadores de Fomento También lo quiero decir Sino porque este gobierno Hace dejación de sus funciones Y no hace ningún tipo de seguimiento A la empresa A la que tiene contratada el servicio Porque no se han reducido el número de trabajadores Ni han cambiado absolutamente nada No, lo único que han hecho es Bueno, pues habrá terminado el contrato Algunos trabajadores y habrán metido otros Pero hay un contrato que se tiene que cumplir Por parte de Fomento Y es un número de trabajadores determinado Unas zonas determinadas Pero desde luego el gobierno actual No está haciendo seguimiento a este contrato Y por tanto, desde luego La suciedad que hay ahora mismo Y lo tengo que decir Bolsas de basura en las calles También es verdad que hay vecinos incívicos Pero contra estos vecinos incívicos Hay que aplicar la ordenanza municipal Y denunciarlos Sancionarlos Para que dejen de hacer este tipo de actos Que desde luego Llama mucho la atención Pero si pasa eso ahora También pasaba hace cuatro meses O pasaba hace un año Pero nosotros hacíamos un seguimiento De la limpieza del municipio Pero claro, cuando una alcaldesa Comienza a trabajar a las 10 de la mañana Ya lleva cuatro horas Fomento trabajando Y por tanto, es imposible Que a esa hora puedas coordinar absolutamente nada Bueno, ha sido un verano En el que la Semana de la Juventud El Summer Festival Estamos hablando también del Open de Pesca De, como veíamos El Festival Tram Tram Ha sido, bueno, un calendario En el que se apoya El municipio de Tuineje Se ha apoyado siempre Antes y ahora Para intentar también Insuflar economía Al tejido empresarial Que es al fin y al cabo De lo que sobreviven Los vecinos Que viven aún en Gran Tarajal Y aquellos que no se dedican Al sector turístico en Pájara ¿Cuáles son sus impresiones? Porque sobre esos eventos Usted también ha caminado Sí, la verdad que agradezco mucho esta pregunta Porque sobre todo estos meses de silencio A pesar de que a veces te dan ganas de hablar Pero bueno, creíamos Como digo El grupo consideraba que era bueno Mantener esos 100 días de gracia de este gobierno Les oía decir Es que solo nos quedan 300 euros 317 euros para festejo A cualquier vecino que le solicitaba O asociación Cualquier tipo de inversión Es que no tenemos dinero Es que no hay dinero Es que el gobierno anterior Acabó con el dinero Y miren Porque una mentira Se repita mil veces Nunca Pero nunca se va a convertir en una verdad Ellos tenían que hacer una modificación de crédito Modificación de crédito Que hicieron en agosto Y después de esa modificación de crédito Tiene que estar 15 días hábiles En exposición pública Que se convierte prácticamente en un mes E hicieron una modificación de crédito Y esto lo digo Para que nos entendamos todos Es coger dinero de sus cuentas Porque sí tenían dinero Pero probablemente no sabían utilizar No sabían hacer esa modificación de crédito Y la han hecho por un millón de euros Por tanto ¿Cuándo dijeron la verdad? Y si no ¿Cómo es posible que se haya sin dinero Con 300 euros? Como decían en todos los medios de comunicación Que han hecho Las fiestas de Tesejerague De Las Playitas De Tiscamanita De la Semana de la Juventud De San Miguel Porque desde luego hay una cosa clara En política En la administración pública En la ley de contratos El sector público dice Que tú para contratar un servicio En la administración pública Tienes que tener una partida presupuestaria consignada Eso entre otras cosas Porque si no estamos hablando de un delito Y por tanto Tenían dinero Y fíjese Ellos decían Que nosotros nos habíamos gastado el dinero En fiestas Que ellos No iban a gastarse dinero en fiestas Primero Yo invito a todo el mundo Que se meta en la página Del ayuntamiento En la página de Facebook Que lo único que ves es fiestas En estos cuatro meses Fiestas que estaban marcadas en el calendario Como también me tocaba a mí Y después Decían que ellos no iban a gastar dinero Mire, yo solamente voy a nombrar Han hecho una modificación de crédito Ya, solo para festejo De medio millón de euros De 490.244 euros En las playitas se gastaron 35.000 euros En Ginginamar 26.000 En las casitas Estoy redondeando En las casitas 6.000 En Tesejerague 15.900 En Tiscamanita 19.000 En la Semana de la Juventud 132.000 En San Miguel 103.000 En Juan Gopar 11.000 En Tiquital 11.000 San Diego 10.000 Y Piedrincada 1.000 Sí que es verdad Que hay una gran diferencia Entre ellos y nosotros Que nos gastábamos Mire, pues por ahí Por ahí El mismo dinero En la fiesta La gran diferencia Ustedes se gastaban lo mismo Más o menos En alguna fiesta Nos pudimos gastar más Y en alguna fiesta Nos pudimos gastar menos Pero del orden Más o menos Va a ser muy parecido Fíjese Que Lo que sí que se nota La diferencia Es que nosotros Las usábamos como Catalizador Y dinamizador económico Que hoy puede ir a preguntar A cualquier comercio De Gran Tarajal O del municipio Y desde luego Lo que no saben Es dónde está yendo a parar Por ejemplo Los 132.000 euros De la Semana de la Juventud ¿Dónde fue a parar? ¿Dónde está ese dinero invertido? Eso es lo que te dice la gente ¿Cómo han gastado tanto? No está teniendo retorno comercial Ninguno Evidentemente Ninguno No están haciendo Las cosas Lo vamos a llamar Como le gustaba A llamarlo A la hoy alcaldesa Y es Con planificación Con organización No las están haciendo Están haciendo Gastando dinero La gente No está viendo En qué lo están gastando Y desde luego No está beneficiando No está beneficiando Al sector comercial Del municipio de Tuinés Pero por lo tanto La tónica general De este gobierno Es mentir Y entre otras cosas La primera mentira O la gran mentira Que es lo que nos decían A nosotros Del tema de las fiestas Ellos ya tienen consignado Y para Navidad 117.000 euros 490.244 euros Solamente en los últimos Cinco meses En festejo Justamente hoy Esther Hernández Se cumplen cinco años Hoy Día 2 de octubre Se cumplen cinco años De aquella noticia Fatal En la que la arena negra Se teñía de polémica Hasta el punto De que un proyecto Que se presentaba En las puertas Del ayuntamiento Se tuvo que ver Truncado Se tuvo que ver Truncado Por guerras Entre productoras Lo vamos a dejar ahí Ahora se confirma Una nueva edición De la arena negra Ustedes La edición pasada Lo sacaron Hacia adelante Lo sacaron Hacia adelante Aún con una nati Peluso Que caía El mismo día Del cartel Con una cuantía Que fue muy cuestionada Porque no se sabía Si eso iba a retornar ¿Cuáles van a ser Las principales diferencias? Estoy segura Que ustedes lo habrá Analizado Entre la arena negra Que ustedes presentaban O el gasto Que ustedes finalmente Ejecutaron Y el gasto Que asegura ahora mismo Tu ING Que dicen que se va a reducir Bueno Con respecto a la arena negra Nosotros dejamos Gran parte preparado Dejamos No solamente ya Bueno pues decretada La dirección del festival De la arena negra Sino también Muchos pasos Es verdad que ellos Han cambiado algunos Por ejemplo Nosotros Que ellos dicen Teníamos preparados también Actividades de día Con dos escenarios Que ellos dicen Que no es un festival Si no hacen actividades de día Nosotros las teníamos organizadas Pero luego bien Que van al Gran Canaria Y lo llaman festival Que es un concierto Por las noches Que ellos si se pueden permitir La mayoría de los ciudadanos No se pueden permitir Pagar una entrada De 200 euros De coger un avión De coger un avión a Gran Canaria Y pagarse el alojamiento Y la comida Pero como ellos Tienen ese doble lenguaje Y esa doble moral Coalición Canaria Lo ha demostrado Siempre Si querían Bueno pues bajar de nivel Yo creo que evidentemente Baja el nivel Del festival Ellos dicen Que recortan El presupuesto Veremos al final Si es que está recortado O es que el gobierno De Canarias Que a nosotros No nos dio Ni un solo euro A ellos si les va a dar Me consta La consejería de turismo Y además lo aplaudo De mi compañera Jessica de León Les va a apoyar Porque creo que es bueno Para Fuerteventura Yo hoy no voy a criticar El festival Como lo hicieron Con nosotros Porque creo que Es bueno Para Fuerteventura Nos coloca A la vanguardia De la cultura Y de los festivales A nivel nacional E internacional Porque en el pleno Mes de noviembre Celebrar un festival En la playa De Gran Tarajal Desde luego Creo que Es muy muy positivo Se tendría que comercializar Mejor Por supuesto que sí Se tendría que Además sacar Antes los artistas Nosotros Los teníamos Prácticamente cerrados Ellos De lo que nosotros Teníamos trabajado Solo se han quedado Con un solo artista Quisieron contratar Otros artistas Nosotros ya teníamos Bueno quizás Creo que le falta Algún tipo de artista Más vinculado A la gente Más joven Yo he hecho en falta Ese artista Pero luego Desde luego Yo creo que No es cuestión Aquí de criticar Me gusta más Este o me gusta menos Porque creo que Eso no nos lleva A ningún lado Desde luego De mí no van a encontrar Críticas Como digo Sí que es verdad Simplemente Volver a decir Que vuelven a mentir Y cuando quieran Y cuando quieran Puede usted Y además Hacer aquí Un cara a cara Con los gastos De un festival Y del otro Y se verá como Tuineje jamás gastó Los 750.000 euros Que ellos dicen Que hemos gastado Y desde luego Miren yo creo que Hay cosas en política Que no se puede hacer Y es mentir Y cuando mientes O no tienes dignidad Te tienes que marchar Que es lo que creo Que suelen hacer En este nuevo gobierno Sobre el papel Del Partido Socialista Usted ha sido muy crítica En los últimos En los últimos días Perdón Ha sido muy crítica En cuanto al silencio Quizá Del Partido Socialista Porque fue su socio Durante los últimos Durante la última legislatura Ahora también son socios De Coalición Canaria Y precisamente Lo que se está cuestionando Es la omisión O dejación De algunas de las cuestiones De oficina técnica Por ejemplo Mire yo tengo que decir Que yo tuve Casi cuatro años Muy buenos Con el Partido Socialista Yo jamás voy a criticar Ni los criticaba En aquel entonces A mis socios de gobierno Porque creo que queda Muy mal criticar A las personas Con las que gobierna Ni los voy a criticar Ahora Tuvimos rifirrafe Por supuesto que sí Tuvimos puntos De ver las cosas De manera distinta Por supuesto que sí Los tengo en mi casa Con mi pareja ¿Cómo no los vamos a tener Cuando somos nueve concejales? Evidentemente los tenía Pero desde luego Lo que sí que hacía Ellos dicen Para formar este nuevo gobierno Que es que ellos Tenían poca visibilidad Conmigo Mire si tenían Poca visibilidad Conmigo No les digo nada En estos cuatro meses Porque teniendo áreas De mucho peso Porque ciertamente La tienen Economía y Hacienda Deportes Cultura Limpieza Turismo Teniendo áreas De tanto peso Nunca el Partido Socialista Ha tenido menos visibilidad De hecho Ayer alguien me decía Que era un partido Invisible Lo pudimos ver Y por poner un ejemplo Como en la presentación De la Arena Negra Aunque dependa De la alcaldía Siempre ha sido así Siempre ha estado presente En la rueda de prensa El socio de gobierno Porque al final Es un festival Transversal Y hemos visto Como en esta ocasión El Partido Socialista No estaba Pero es que voy a más Ayer saca una nota De prensa El grupo de gobierno Diciendo Que nosotros En la legislatura pasada No hicimos nada Para que la residencia Sociosocialitaria Se llevara En el Aceitún Y además decía Que solo gobernaba El Partido Popular Yo la verdad Si yo hubiera sido Del Partido Socialista En ese momento Prohíbo evidentemente Sacar esa nota De prensa Toda vez que es mentira En qué lugar Dejan a Rita Díaz A mí me duele Yo con Rita A pesar de puntos De vista diferentes Goberné bien Aprendí de ella también Cosa que me llama La atención Porque la portavoz Hoy del Partido Socialista Dice que su referente En política Es Rita Díaz Y además Su número dos Es Miguel Andújar Los dos Estaban en el gobierno Miguel como asesor político Y Rita Díaz La primera teniente alcalde Y yo desde luego Jamás voy a tirar por tierra El trabajo De Rita Díaz Una persona Con una trayectoria Que haya quedado Que ha quedado En estos años De manifiesto Con sus aciertos Y sus errores Por supuesto que sí Como yo Desde luego También los tengo Por tanto Decir eso Cuando saben Que presentamos Una moción En el año Dos mil veintiuno En septiembre Al ayuntamiento Y que coalición canaria Que gobernaba En el Cabildo En Tuineje Se abstuvo Al igual que AMF Y en el Cabildo Por más veces Que yo reiteré Que se llevara a cabo Y además Usted Nuria Como medio de comunicación Sabe Que en más de una ocasión Solicité Pedí Imploré Que se llevara a cabo La residencia En el Aceitún Pero Y además Lo dije en el Pleno Del Cabildo Esta semana Pero claro Estaban más metidos En sus guerras políticas Contra Tuineje Por no estar gobernando Que mirando Por el bienestar De los vecinos Hoy reconocen Hoy me reconocen Que sí Que va a ir Al Aceitún Es que es vergonzoso Y lamentable Pero a pesar de todo eso Mi grupo Tanto en el Cabildo Como en el Ayuntamiento Seguimos apoyando Que vaya al Aceitún Y ahí nos van a encontrar Tendiéndoles la mano Para que se lleve a cabo Pero ¿En qué papel En qué En qué queda todo ¿En qué papel juega Ahora mismo El Partido Socialista En todo esto? De verdad Que es lamentable Yo desde luego No he visto algo así En mi vida Y lo tengo que decir Porque si lo que querían Era ganar en visibilidad Desde luego Creo que la han perdido Todo No en vano Coalición Canaria Va diciendo Y esto también lo digo Que la culpa de la limpieza Es por el Partido Socialista Y que desde luego La Concejal de Cultura No va ni por cultura ¿Quiere decir usted Que hay diferencias en el grupo? Yo no sé si son diferencias Yo no creo que hayan diferencias Yo lo que sí que creo Es que Coalición Canaria Tiene muy claro Que el Partido Socialista Cogió áreas de peso Porque las cogió Y la estrategia política De Coalición Canaria Es que la actual alcaldesa Asuma todas las áreas Tal como dicen Que las está asumiendo Porque el Partido Socialista Es incapaz De poder llevarlas a cabo Yo sí lo que veo Es que creo Que los gobiernos Tienes que mirar A tu socio de gobierno Como un socio de gobierno Y creo que Coalición Canaria Lo mira como Más como un segundo Que como un socio de gobierno Nada nuevo En Coalición Canaria Porque no me esperaba Mucho más Pero desde luego Sí esperaba Algo más Del Partido Socialista ¿Veremos el plan general Aprobado en esta legislatura? Bueno Ellos han anunciado Que se está trabajando En el plan general Es verdad Que en esa modificación Presupuestaria Que se ha hecho Han cogido 15.000 euros Para el encargo De la redacción Del plan general Y desde luego Esta tiene que ser La legislatura Del planeamiento Nosotros vamos A estar detrás Vamos a estar Vigilantes Para que se lleve a cabo Creo que es Importantísimo Que el plan general Salga hasta la legislatura Porque mire Lo decía antes Nosotros usábamos Las fiestas Los eventos deportivos Como catalizadores Y como dinamizadores económicos Porque no tenemos industria Porque no tenemos hoteles Solamente dos Y por tanto Era bueno pues De alguna manera Con ello creíamos Que dinamizábamos La economía Y generábamos economía Tal es así Que el pueblo Nos dio la confianza No nos podemos olvidar Ni me voy a olvidar Otorgándonos La mayoría de votos En el ayuntamiento De Tuineje Para que siguiéramos Al frente Al menos cuatro años Más del municipio Y evidentemente Es verdad Que es legítimo Poder conformar Gobiernos alternativos Pero queda muy mal Cuando la actual Alcaldesa dijo En la misma semana Que se celebraban Las elecciones Que gobernaría Además con usted El partido Que más votos Obtuviera Por tanto No nos sorprende Las mentiras De este nuevo Grupo de gobierno Bueno Estamos hablando De Esther Hernández Como vuelve Vuelve con las pilas Cargadas Al ayuntamiento De Tuineje Con su personalidad Que siempre La ha caracterizado Pero usted ya ha ido Al menos a dos plenos A dos En el Cabildo Insular De Fuerteventura Probablemente más Pero dos En los que Tengo que decirle Que la única voz Que se ha escuchado Es la de la consejera Del PP De Tuineje Es decir No hemos visto Por parte de su partido Un comunicado Con al menos Un resumen Un backup De los puntos Ni siquiera De las mociones Que ha presentado El Partido Popular Hasta que Esther Hernández Empieza de nuevo Otra vez A ofrecer A la ciudadanía Que ha pasado En ese pleno Y que es lo que va a defender No voy a decir Si preguntarle Por cómo está El Partido Popular A nivel insular Después de Bueno pues Muchos problemas Malas decisiones Probablemente Que les han dejado Fuera Cuatro meses después Están fuera De absolutamente Todas las instituciones Y si eso Explica Por qué El silencio Del Partido Popular En el Cabildo De Fuerteventura Como oposición Bueno no Primero me gustaría Hacer un matiz Es verdad que quizás yo Lo que sí suelo hacer De aquellas mociones importantes Lo hacía en Tuineje Lo voy a seguir haciendo Y lo hago en el Cabildo Bueno pues es Comunicárselo a la ciudadanía A través de mis redes sociales Aquellos temas importantes Como ha podido ser En esta ocasión Pues que hemos Apoyado la moción De los vecinos De Los Molinos Para que no se derrumbe El poblado Pero además Hacíamos eco Y en este caso Lo defendía Mi compañero Claudio Gutiérrez Y portavoz del grupo No solamente Ese poblado Sino Poblados como Jacomar El Puertito O lo que está pasando Con el Oliva Beach A mí me tocó sufrirlo Como alcaldesa Acosta Y le puedo decir Que tienen No tienen Cero sensibilidad Con las tradiciones Y la cultura majorera Pero sí que es verdad Que además Hemos presentado Una solicitud De comparecencia Al vicepresidente Blas Acosta Que también La llevó Mi compañero Claudio Gutiérrez Y portavoz Y por tanto Sí que estamos haciendo No solamente yo Sino todo el grupo popular También Yolanda Bueno pues hizo Una serie de preguntas Referidas al transporte Domingo A lo que es Es el tema De industria Y por tanto Sí que es verdad Que estamos trabajando Quizás a lo mejor Es verdad Que es el principio De la legislatura Y por eso También hemos dado También en el Cabildo Porque entendíamos Que era positivo Los 100 días De gracia Pero sí que es verdad Que bueno Que ya yo creo Que pasados estos días Todos nos hemos activado Y todos estamos trabajando En beneficio De los intereses De la isla De Fuerteventura También Pero si no se comunica No existe Usted lo sabe bien Si no se comunica No existe ¿No? Si cuando vamos A un pleno Por mucho que hagamos Preguntas Y nos preparemos Mociones Y después Eso no se traduce En una buena comunicación Pues parece que El Cabildo Insular De Fuerteventura No tiene oposición Que oye Tanto mejor Para las personas Y las autoridades Que están gobernando En este momento Coalición Canaria Y Partido Socialista Pero es verdad Que ha habido Un silencio Un silencio Durante los últimos Cuatro meses En cuanto al Partido Popular Esther Bueno El Partido Popular Está claro Que nosotros Estamos analizando Y vamos a seguir Analizando Y reflexionando Sobre dónde Nos hemos equivocado Que evidentemente Siempre cometemos errores Todos No una sola persona Los cometemos todos Y también Por supuesto Cuando acertamos Acierta El Partido Popular Y acertamos todos Por tanto Es verdad Que estamos sometidos A una profunda reflexión Pero yo Lejos de eso De que probablemente Bueno pues En los próximos días Pues se puedan anunciar Pues las reflexiones Que hemos tomado Entre todos O podamos Decir Qué es lo que Dónde tenemos que mejorar Y cómo vamos a mejorar También tengo que decir Tendrá que decidirlo Es una decisión Que toma el partido A nivel regional Y por tanto Serán ellos Los que decidan Yo creo que Lo que sí que es importante Que sea Que pase lo que pase Que se recoja Todas las sensibilidades Que hay muchas Dentro del Partido Popular Y que lo importante No es que pasa En el Partido Popular Sino que volvamos A los gobiernos De la isla de Fuerteventura Que el Partido Popular Vuelva a gobernar En la isla de Fuerteventura Y en los distintos municipios Porque hablábamos De Tuineje Se nota Que falta la mano Del Partido Popular Y por tanto Será importante Necesario Y bueno Para los majoreros Y majoreras Que gobernemos Bueno Esther Hernández Está de vuelta El Partido Popular Está de vuelta En el municipio de Tuineje Además Ella ha tenido Una operación quirúrgica Y ha venido Incluso Con sus muletas Cosa que agradecemos Que agradecemos mucho Esther Hernández Esperemos además Que muy pronto Se recupere Es cierto Que se trataba De una lesión Que llevaba arrastrando Algún tiempo Estar en la oposición También permite estas cosas ¿No? Incluso Cuidarse Cuidarse un poquito más Y prestarse un poco más De atención La veremos mucho También por Onda Fuerteventura Esther Como siempre Agradecimiento Muchísimas gracias Gracias por invitarme Bueno Es verdad que Por decir Por lo menos Darme la oportunidad De después de tanto tiempo De poner blanco sobre negro Y de no permitir Que yo creo que ya ahora Le toca a este nuevo gobierno Dejar de hablar De Paco Artiles Y de Esther Hernández Y ponerse a trabajar Creo que es lo importante Dejarse hablar Del Partido Popular Y ponerse A gestionar Creo que ya les toca Espero que a partir De hoy Lo hagan Porque como digo Gestión Hay poca O ninguna Bueno pues veremos Veremos cómo avanza Y cómo se desarrolla Esta legislatura Esther Gracias Gracias a ustedes Bueno 28 minutos ya sobre las 9 de la mañana Hacemos una pausa Y hoy Vamos a pasar revista También A la actividad Del Parlamento Estarán con nosotros Diputados De coalición canaria De Nueva Canarias Con la que está cayendo Internamente en el partido Y también Del Partido Socialista Volvemos Tras los consejos publicitarios